¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Doughty Studios. En esta ocasión estamos en Rainbow Six Traction y vamos a jugar junto a Pasatiempo Gamer y Víctor 2730. Ahí por ahí tenemos de invitado a Pasatiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Doughty? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Doughty? De maravilla. ¿Estás listo para darle caña aquí al Rainbow Six Traction? Sí, esto es más que el último para probar aquí suerte en el Extraction y ver qué hacemos con esos extraterrestres que están tratando de invadir la Tierra porque van a quedar listo. Muy bien, pues vamos a darle de lleno aquí en Nueva York. ¿Tú sabes a quién va a utilizar Víctor 2730? Ahí está seleccionando. Víctor ahorita tiene a Leon, pero yo me voy a decantar por Vigil. Confirmar equipamiento. Ahí lo tengo, Víctor eligió a Leon. ¿Tú por cuál te vas a decantar? Pues en este caso voy a utilizar a Libby, a esta soldada italiana. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Por el momento. Bien, aquí vamos a iniciar en los jardines Monolith, en la ciudad de Nueva York. Esta invasión alienígena altamente destructiva que ha arrasado con la humanidad, muchachos. Aquí estamos en el punto de react, de extracción, donde por lo general al terminar una misión, pues ya llegamos aquí y nos extrae. Por eso se llama Extraction, porque viene y nos extrae el helicóptero y nos lleva a casa. Muy bien, estamos aquí iniciando. Ahí está Vig y está Pasatiempo Gamer. Entonces vamos a darle de lleno. Vig, ¿por qué estás tirado? ¡Levantate! Ahí está poniendo. El objetivo que tenemos que hacer aquí es localizar los objetivos y derribarlos. Es más que nada un videojuego táctico, así que hay que ir con precaución. Ahí está Monaga. Ahí hay un derribo. Se llama... ¿A ver qué haces? Acabo de tratar que Doughty, este juego lo puedes hacer sigilosamente, ¿no? Creo que es mejor hacerlo sigilosamente. ¡Eh! ¿Me derribaron? ¿Qué onda? Te derribó. Es que necesitábamos derribarlo sigilosamente. Pero como ya no se cumplió... Fallido. Teníamos que entrar con sigilo y derribarlo por la espalda. Pero entraste como Rambo. Entré como Rambo. Dice que si caigo de nuevo voy a quedar fuera de combate. Bien, vamos ya. Con cautela, con cautela. Por eso les decía que en este juego podemos utilizar mucho, o es de gran importancia, el sigilo. Por lo general en la mayoría de juegos de este plan, en especial los de Splinter Cell. Acá hay unos, acá hay unos. Podemos disparar a través de las paredes que son delgadas, que se puede... Que las balas podrían atravesar. Ok, alguien me disparó. Vamos. Víctor, ya está haciendo algo. No veo los objetivos que hay que derribar. ¿Ya los viste? Ya ese, ya perdimos ese objetivo. Hay que seguir avanzando. Vamos a descender un nivel más. Pero es más allá adelante. Vamos a avanzar por acá. Cuidado porque hay uno. No logramos hacer ese objetivo. Ahí está. Ahí hay un nido. Cuidado. Ok, cuidado con el nido. Ahí está. Cuidado. Mira, allá donde a 14 metros se ve ese símbolo. Aquí no queda nada que hacer. ¿Ya lo viste? Aquí en esta esclusa es para bajar. Pero aquí nos podemos armar. Normalmente en esta zona es donde hay munición. Aquí voy a agarrar. Y hay que ver si hay para curarnos. Doctor, perdón que te interrumpa, pero ya miré el objetivo que tenemos que hacer. Y es rescatar a mi soldado perdido en acción llamado Leon. Aquí lo perdí. Entonces dice... Bueno, al menos al menos lo están poniendo aquí. Sí, rescata a la gente. ¿Está en este nivel? Sí, está en este nivel. Ok, déjame, le digo a Vic. Vic, necesitamos regresar porque pasatiempo va a rescatar a un soldado en este nivel. ¿O acaso ustedes no les ponen el mismo objetivo que dice rescata a la gente? No, es que no lo tenemos perdido el tuyo. Pero vamos, tú dinos dónde. Te seguimos. No recuerdo dónde lo perdí. Puede estar donde sea de este nivel. Puede estar en cualquier parte de este mismo nivel. Oye, pero lo raro es que no me lo marca como objetivo, o sea... No, es que lo tienes que buscar y encontrar. Puede estar de este lado. ¿Ya lo viste? No, pero a este lado no hemos venido y hay varios aquí. Ah, mira, ya creo que ya me lo marcó. Ah, no, no es cierto, no. Está... Ya nos detectaron. Unos enfurecidos. Cuidado que hay friendly fire. Ah, perdón. No sabía yo del friendly fire. ¿Dónde estás, el tío? Mira, aquí hay otros. Vamos a eliminar eso. Perfecto. Estamos en búsqueda de que pasatiempo que ahí me rescate. Cuidado, cuidado, cuidado. Esos explotan. Me explotó. Sí. Ahí quedas. Te voy a levantar. Vámonos, te voy a llevar allá a la esclusa y vamos a necesitar hacer la extracción. Me llevan a la esclusa, ni modo. No lo logré. Vamos, Vic, cúbreme. Creo que es por aquí, sí, aquí. Aquí te podemos meter. No abandonaremos a nadie. Ahí está, compañero. Entonces pedimos la extracción y aquí terminamos, es la primera. Y vamos a... Bien, ahora vamos a entrar, pero a Liberty Island. Muy bien, vamos. Localiza a los aliados de Elite. Ok. Ok. Yo tengo derrota a un objetivo de Elite. Ok, sí. Mata a un objetivo en pelo para atraer... Son tres objetivos que hay que destruir. Así es. Cuidado, ahí hay un nido. Oh, oh, oh. Cuidado porque esos explotan, eh. Sí, dales en el capullo. Ahí hay un nido, un nido. No te recomiendo darles en el capullo. Muy buena opción. En la jorobita esa que tienen. Sí, sí, Vía. Cuidado, ya se puso rabioso. ¡Toma esto! A mí me deja de limpiar. Bien. ¿No aventaste la bomba de humo, verdad? Sí, aventé la bomba de humo para que pierdan visión contra nosotros. Por acá viene Vic. Lo está rodeando muy bien. Ahí los tenemos. Hemos matado a dos. Cuidado, cuidado. Ahí va bajando uno. Que explota, aléjate de ahí. ¡No, no, no! Eso es lo que no me gusta. Este viene muy blindado, pero viene algo lento para dar la vuelta ahí. Bien. Ya, pues ya, ya. Bien, ahora. Vamos dos de tres. Bueno, ya lo reto a Vic a ese. Cambia la pistolita que tiene silenciador. ¿Es realista esto? Porque tiene el Fire and Fire, ¿no? Sí, es muy realista. Cuidado. Y es muy táctico. Y estratégico. Cuidado, porque esa cosa negra te hace moverte lento. ¡Hazte para atrás! Sí, es más lento. Sí, ya me explota. Cuidado, esos son muy peligrosos los que explotan. A esto le puedes pegar. Y se rompe o dispararle. Lo del piso. ¿Para qué? Para poderte mover más rápido. Ahí está el otro. Pero tenga cuidado. No, no hay que bajar porque aquí sí nos pueden abatir. Por allá el Vic lo marcó de ese lado, pero ya desapareció. Ahí está abajo. Ya lo abatió el Vic. Perfecto. Cacería, objetivo cumplido. Ahora necesitamos matar al de Elite. Ahí viene. Oh, no manches. Oh, no. Me tiró. Me tiró, pero aquí estoy disparando. Disparale, disparale. ¡Oh, no me estoy desvaneciendo! Ya, ya te va a levantar Vic. No creo que te pueda comunicarle. Cuidado. Ya te levantaste para acá atrás. Atrás, bien, bien, bien. Vente, vente para acá. Te estás yendo mal. Otra vez. Fuera de combate. Jalí un mal. Te batieron, pero deja... Ahorita te vamos a extraer. Te vamos a sacar de aquí. Pero primero hay que cubrirnos. En un capullo, mira. Nos tienen rodeados. Ahí quedé en vuelco. En un capullo, Vito. Definitivamente no he podido... Pues tomar las guindas de este juego. Allá viene otro. Bien, lo batimos. Bien. Nos están desapareciendo en combate todos. Ahí ya se lo lleva Vic. Bien, Vic. Ok, Vic. Llevame. Vamos a la cápsula. Yo aquí lo voy cubriendo. Definitivamente nunca he sido tan bueno en los First Person Shooter. Divierten y pues este está... Este está entretenido ahí, Ducky. Sí, está muy entretenido. Cuidado, cuidado. No salgas ahí. Cuidado, che, atrás. O no puede ser. Cuidado. Se nos están juntando aquí. No me dejes de tirado. Vamos, Vic. Agárralo. Yo te cubro de este lado. Compañero caído. Ya cayó Vic también. ¿Cayó? Sí, levántalo ahí, Vic. Y me dejó tirado ahí un lado. Ahí voy, ahí voy. Me dejó como una paleta así de caramel. Me dejó caramelizado así. Vamos, Vic. Un poco como un caramel. Aquí reanimamos a Vic. Vamos, Vic. Levantate. No me dejes tirado, Vic. Tráetelo, Vic. No te olvides de mí. Yo cubro aquí. Voy a abrir el paso aquí. Esto. ¿Qué es esto? No compatible con el agente actual. Parece más bien un pedazo de shit. Ahí viene Vic. Y aquí hay que extraerlo aquí. Vamos. Ok, extraigame. Muy bien. Asegúrense de que esté a salvo. Perfecto. Y lo echamos. Me gusta cuando cuidan al compás. Y listo. Parece un pedazo. Parece un pedazo. Perfecto. Te digo de shit. Muy bien. Pues vamos a solicitar la extracción. Para que vuelvas a entrar. No, no, no. Y vamos a... Perfecto. Y ahora estamos en Nueva York. en la estación de policía. La estación de policía. Muy bien. Bien. Vámonos con precaución. Vamos a ver qué objetivo nos asignan ahora. Rescate. Recuerda. Bueno, esta arma no tiene silenciador. Perforación. Ok, pues. Me encanta poder derrotarlos. Matarlos a través de las paredes. Porque hay paredes... Cuidado, cuidado, cuidado. Granada de humo para que no nos vea. Hasta para acá porque... Por ahí anda uno. Cúbreme, cúbreme. Porque voy en reversa. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. ¡Pobre esto! Elimínalo. Ahí está. Abatido. Atrás de ti, atrás de ti. Listo, listo. Ya, 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 ya. Ya le di. Bien, eliminado. Cuidado porque... Voy a curarme. Inyéctate, inyéctate, vamos. Ven. Y empiezo a caminar. Bien, eliminado, eliminado. Ya lo eliminé también. Pero necesitamos movernos porque si no aquí nos van a batir. Hay que avanzar de este lado. Aquí tenemos balas. Por si gustan. Munición, queda una. Una carga de munición para ustedes. No, no te busques. Es hacia... Yo busco vida. Es ahí hacia donde van ustedes. Y es acá. Y es en punto amarillo. Sí. Pues ni modo. Ya perdimos este objetivo. Entonces avancemos al siguiente. Sí, hay que ir a la esclusa que vamos más hacia abajo. Ahí hay un nido. Vamos a eliminarlo desde aquí. Ahí está. Vamos. Yo voy a la esclusa esta. Cuidado, cuidado. Aquí están los que explotan. Vénganse, vénganse. ¿Ya la abriste? Ya. Ah, ok. Con la crucecita hacia arriba nos marca si quieres que vayamos a algún lado. Sí, sí. Venga, venga. Aquí los quiero. Aquí los quiero. Allá viene el Vic. Te recuerdo que si seguimos descendiendo es más difícil todavía. Aquí hay habilidad. ¿No es para alguien? Chéquenla. ¿La pudiste agarrar? Muy bien. Era para mí. Hay que revisar bien porque puede que aquí haya munición o tal vez para curarnos. Yo quiero para curarme. Porque así no aguanto mucho impacto. Bien, aquí cuando abramos esta puerta se va a poner más difícil que el primer nivel, ¿no? Tenemos un escuadrón muy divertido que prácticamente nos gusta más detenernos que divertirnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Traemos a un escuadrón de élite. Así es. Nada más vean a quién tenemos a Pasatiempo Gamer aquí. Eliminamos este nido. Víctor 27-30. Cuidado, por acá anda uno. Por aquí anda uno. Ahí tengo un gruñón. Lo eliminé. Oh, ahí anda otro. Un gruñón. Cuidado, Vic. Oh, no. Me tiraron. Me tiraron. Ahí voy, Docti. Te salvaré esta vez, Docti. No lo veo, no lo veo. Bien, bien, sálvame. Perfecto. Ahí está, ya te levanté. Gracias. Ahí viene otro, ahí viene otro. Bien. Eliminado de dos tiros. En la cabeza ya viene otro. Otro gruñón. ¿Ves? Se nos están juntando de este lado. Bien, pero al parecer ya. Y ahora sí quedé mal herido, eh. Pero el objetivo está para el otro lado, eh. Ahí está. Bueno, vamos más o menos bien. Sí, está ya 70 metros para allá. ¿Qué es eso que trae Vic? En el cuerpo. ¿Eh? Ah, son unas esporas que hay que inventárselas porque le están quitando vida, me parece. Disparle. A ver, espérate. Vic, no te muevas. No te muevas, traes algo pegado al cuerpo. Bien. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Ya quedó. Ah, creo que yo te puedo curar. O no sé qué tengo. Cuidado, cuidado. Allá pasó un alienígena de ese lado. Ahí anda un nido de ese lado. Donde lo marqué. Vamos a eliminarlo. A ver, voy hacia allá. Bien, eliminamos el nido. Hacia donde vas, pasa una alienígena, eh. Ten cuidado. Oye, el objetivo está hacia acá, hacia donde está el Vic. ¿Eh? El objetivo está hacia allá arriba. Aquí arriba, voy hacia el objetivo. Aquí están las esporas que se te pegan al cuerpo. ¿Fuera de combate? No, no, no. Me eliminaron también. Me tiraron. Oh, no. Todo depende ahora de Vic. Haz que un compañero extraiga a tu agente para que no desaparezca. Ahí estamos viendo la cámara de Vic. Y ya se le están juntando. Estoy contigo, Vic. Vamos, Vic. Bueno, muchachos. El Doki de Doki Studios. Igual, suscríbanse a su canal. Ahí lo voy a dejar en la descripción del video el canal de Doki. Es un contenido muy interesante, muy entretenido y muy serio. Es más serio que unión. No es para chármelo. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente. Pero aquí yo también voy a dejar el video. Si les gustó, denle like. Compártanlo. Chequen el video desde la perspectiva de Pasatiempo Gamer. Ahí les voy a dejar el link aquí en la descripción del video. Muy bien. Muy bien, Doki. Y pues, muchachos. Dejen todos sus comentarios. Todo lo que ustedes gusten. Y recuerden que jugamos para divertirnos y entretenernos. Y recuerden que Doki y yo los veremos en el próximo video de Pasatiempo Gamer. Y de Doki Studios. ¿Va? Así es. Sin más, nos despedimos. Hasta luego. Bye. ¿HH? Gracias.